¿Qué es la Fibromialgia? Ya que la Fibromialgia es una enfermedad pues de unos años para acá reconocida como tal, antes se le llamaba la enfermedad del dolor incomprendido, ¿por qué? Porque todos los exámenes, todo lo que pueda uno investigar sale normal, ¿no? Claro, tenemos ya algunos exámenes, pero ya a nivel de investigación ya donde sabemos ya cómo se produce. Es una enfermedad que básicamente afecta a las mujeres y es muy, muy frecuente. Ahora hemos encontrado que cada vez es más frecuente o la estamos diagnosticando más. Antes había estas pacientes que iban de médico en médico y se les tachaba de dolor psicológico, están mal. De la misma forma, todo su entorno, sus familiares, sus amistades se les retiran porque no tienen nada, todo sale normal. Pero realmente es una enfermedad con dos síntomas pivote. El dolor generalizado, el dolor difuso de todo el cuerpo que es real y la fatiga. Es una fatiga crónica. Esto es crónico, quiere decir, no es de darse unas pastillas y se cura, ¿sí? Puede afectar principalmente a mujeres, pero también hay hombres afectados.